Bienvenidos a la presentación del Festival de Música, Musicat, presentación a la que me acompaña Eva Neanta, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, la consejera de Turismo del Cabildo Insular, la directora de este museo, el MIAC, donde se presenta y donde se va a celebrar en principio gran parte de él, María José Alcántara. Y el comisario del Festival, Oscar, popularmente conocido como Oscar, tiene alas y las tiene. Bueno, este es un festival, yo voy a pasar enseguida la palabra a todos ellos para que lo expliquen, que pretende acercar la música independiente a la isla de Lanzarote, la música que está fuera de los circuitos comerciales y acercar también los centros turísticos a una demanda cultural que nos consta, existe y de la que este museo y los centros turísticos quieren convertirse en una referencia. Es un proyecto, como digo, complementario, popular, no exento de calidad, y que en principio se prevé tenga una duración de tres meses, prorrogables a otros tres, estoy convencido de que así será, en definitiva de seis meses en el que este restaurante se va a convertir en sala de conciertos. No es nuevo este proyecto, ya arrancó a mandato de la anterior consejera del área, aunque sí es verdad que yo creo que presenta una novedad importante, y es que aspiramos, como decía antes de que las cámaras empezasen a grabar, a que no nos cueste nada, y eso es muy importante. Tiene algunos otros colaboradores, que quizás Oscar o María José después nos lo cuenten, además del Ayuntamiento de Arrecife, un proyecto que presentaba Oscar, que fue comisario de la parte musical de la bienal, de la pasada bienal, el sexto encuentro bienal, la experiencia fue muy satisfactoria, y confiamos en que con su saber hacer, en esta ocasión también lo va a hacer. Se consolida así una colaboración, que iniciamos este mandato de manera muy positiva, durante la pasada bienal, que tuvo su epicentro además en nuestra ciudad, la ciudad de Arrecife. Entonces agradecimos el ser objetivo de la reflexión y la actuación de los artistas implicados en ese proyecto, que pusieron su creatividad, su imaginación y su talento al servicio de la mejora del espacio público de Arrecife, y además yo creo que un fabuloso resultado. Hoy respondemos a aquella atención con gratitud y con apoyo económico a Musicat, un festival con sede en el Castillo de San José, que forma parte de lo más valioso del patrimonio capitalino. Y también con el convencimiento de que, especialmente en estos tiempos de crisis, toda inversión en cultura es poca, pues alimenta además nuestro espíritu y nos ofrece la vía del escape temporal y necesaria a una realidad muy difícil. Este festival Musicat, música para los centros de arte, cultura y turismo, se inicia aquí en el MIAC, con la intención de activar y hacer visible la producción creadora, en este caso la música independiente y alternativa de calidad, cada vez que dinamiza los espacios con los que cuentan los centros con posibilidades de ampliación a diversos y múltiples usos. Tras la, como decía el presidente, tal buena respuesta que tuvimos en la organización del sexto encuentro Bienal Arte Lanzarote 2011, con la celebración de música en la Bienal, comisariada por el músico lanzaroteño Óscar Pérez, del grupo Óscar Tiene Alas, respaldado por una excelente trayectoria como grupo y un razonado criterio en el proyecto desarrollado en la Bienal, surge esta propuesta para los centros de arte, cultura y turismo, bajo la idea de responder, tal como Óscar lo plantea, a la demanda real de música independiente que existe en Canarias, con propuestas musicales que si bien parecen estar fuera de los circuitos comerciales dictados por los grandes grupos mediáticos, en realidad tienen una aceptación y disfrutan de una gran audiencia popular. El programa que Óscar Pérez ha diseñado ofrece una variedad de estilos donde se mezclan grupos canarios y de la península, formaciones enmarcadas en el pop, con derivaciones al indie pop, al electropop, el rap y algunas bandas que resulta difícil clasificar por el desborde de creatividad y el eclecticismo que presentan. La selección incluye dos grupos de Gran Canaria, otro de Barcelona y Valencia y al cantante Vigués, Iván Ferreiro, con su banda, al que acompañan cada uno de estos tres conciertos, un DJ lanzaroteño. Todo ello dentro de lo que hemos denominado sección 1.0 del festival, que abarcará los eventos de los meses de abril, mayo y junio del presente año, realizando un concierto cada mes en el MIAC Castillo de San José, con un total de 12 horas de contenido musical. Musicat 2012 es una producción de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, organizado por el MIAC, con la colaboración de la Consejería de Cultura, del Ayuntamiento de Arrecife, el Gobierno de Canarias, a través del programa Canarias Crea Canarias, y las empresas Mondo Sonoro, Glóbalo y Grupo Creativo Ferber, a quien queremos dar las gracias. Habrá una segunda sección del festival, que será presentada más adelante, como decía el presidente, ya veremos el resultado de esta primera sección. Y yo simplemente les voy a dar un repaso breve por el programa, aunque ya lo tienen, pero recalcarlo, que empezamos la sección el sábado 28 de abril, con la entrada a las 9 de la noche, entrada gratuita, con los grupos Mini Marketing Japoneses 2 de Gran Canaria, y un DJ que es Ustakia Lepop, un DJ lanzaroteño, que hará dos sesiones al inicio y al final de las actuaciones. El siguiente es el sábado 12 de mayo, igualmente a las 9 de la noche empieza, la entrada cuesta 20 euros, y es la banda de Iván Ferreiro, el grupo Iván Ferreiro, el grupo de Vigo, y el DJ lanzaroteño será C Pequeño, con la misma dinámica, inicio y final de la actuación de Iván Ferreiro. El sábado 16 de junio, a las 9 de la noche, con entrada de 15 euros, el grupo Cooking Bananas, que lo compone Mucho Muchacho, Más Cooking Sul, y el DJ lanzaroteño Charcutero 2.0. Las entradas para los conciertos del 12 y el 16 de mayo se pondrán a la venta próximamente, las taquillas de los centros, y a través de la web centrosturísticos.com. Además tendremos en las redes sociales el festival, que tendrá un contacto directo con el público, donde se informará puntualmente de las novedades y actualizaciones, en el Facebook, facebook.com festival musical, y en Twitter, twitter.com barra musicalfest. La idea nace para cubrir una necesidad, que es que aquí en Lanzarote realmente no tenemos espacios donde ubicar conciertos de música alternativa que puedan llegar a promocionarse de una forma coherente. Es bastante difícil encontrarse esos sitios, y además la música alternativa e independiente creo que es la base de todos los géneros musicales. Casi todos los géneros musicales comienzan siendo independientes y alternativos, y con poca difusión, y acaban siendo grandes genialidades de la música. Por lo tanto esa es la apuesta que se hace, y el incluirlo dentro de la programación de este festival, y en estos espacios yo creo que es más o menos la idea general. En cuanto a las bandas, creo que María José acaba de decir más o menos quienes van a actuar. Las dos primeras son de grupos canarios, son unos grupos canarios bastante irreverentes y divertidos. Es un concierto gratuito, en el cual se van a encontrar una propuesta bastante atrevida, y creo que está muy bien para comenzar el festival. Luego tenemos a Iván Ferreiro, que es una referencia irrefutable de la música independiente en castellano, y que vamos, ese concierto va a ser magistral. Y por último tenemos otro tipo de música, que es la música de G-Hop, que también entrará dentro del festival, y con Cooking Bananas, que es la formación de muchos muchachos, toda una eminencia en la música de G-Hop en castellano, y con la compañía de Cooking Soul. Además, para complementar todas esas propuestas, cada concierto va a tener una duración aproximada de casi cuatro, entre cuatro y cinco horas, porque también vamos a tener la actuación de distintos DJs locales. Entonces, quien venga al festival, durante una sola jornada va a disfrutar de eso, entre cuatro y cinco horas de música, va a pagar su entrada, va a estar aquí, y va a tener un espacio como si fuera una sala de conciertos, como la que puede haber en cualquier otro lugar de España, y que realmente es un lugar muchísimo más bonito. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que la gente venga a este concierto, porque si no vienen a estos conciertos, este festival no se vuelve a repetir. Es decir, el festival se financia con las entradas, por lo tanto es indispensable, que si realmente tenemos esas necesidades, y realmente estamos siempre diciendo que no se hacen cosas, no se hace esto, no se hace lo otro, pues hay que venir a este concierto y a este festival. ¿Qué es lo que hace falta?